Hay unos versículos que están en Marcos capítulo 10 verso 45 Dice la Biblia porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos 46 Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando 47 Y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús Hijo de David, ten misericordia de mí 48 Y muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más Hijo de David, ten misericordia de mí 49 Entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle Y llamaron ¿a quién? ¿A quién llamaron? Al Ciego Y diciéndole ten confianza, levántate, te llama Verso 50 Él entonces arrojando ¿Qué tienes que arrojar esta mañana? Algo tienes que arrojar El Ciego arrojó la capa Se levantó y vino a Jesús Y en el 51 quiero hacer énfasis Respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el Ciego le dijo Maestro Que recobre la vista Vamos a orar Que Dios trate con los amigos Que Dios haga una obra especial esta mañana en todos Creo que aquí Si no todos, la mayoría necesitamos que Jesús haga algo O Jesús lo hace o nos enloquecemos O Jesús lo hace o nos morimos Este Ciego Dependía de que Jesús hiciera algo Solo Jesús le puede quitar la ceguera Y solo Jesús puede hacer lo que a ti te hace falta esta mañana Vamos a estar Muy atentos a esta reflexión bíblica Hermano vea En los cultos desde que se empieza se está predicando Aquí escuchamos diferentes mensajes El que dirige dice algo y es palabra de Dios El que canta algo dice Son mensajes cantados ¿Usted cree que nosotros invitamos a los hermanos Para hacer un show aquí? No Los invitamos porque son gente que Dios usa a través de ese talento Y los mensajes que ellos transmiten son de bendición para muchos ¿Usted cree que invitamos a un predicador para qué? Que Dios lo use como lo sabe usar Ya Es que nosotros somos eso Somos ministerios, talentos Dones que Dios ha entregado al pueblo Y nosotros lo que hacemos es ministrar al pueblo conforme a la voluntad de Dios Esta mañana Creo que hay un pensamiento Que he venido Rogándole al Señor que nos ayude Para predicar Y es que quieres que te haga ¿Qué quieres? Vuelvo y repito Porque hoy la gente Hoy quieren muchas cosas Pero no quieren lo más importante Y Dios No siempre Le da al hombre lo que quiere Sino lo que necesita Uno puede ver gente que Lo que necesita es arreglar el matrimonio Y ellos están buscando es como comprar un lote Y no Para que un lote sino el matrimonio No sirve Entonces usted tiene que Entonces usted tiene que Creer y ver Lo que realmente necesita Vea la mayoría de los que han venido aquí esta mañana vienen Porque necesitan Un milagro económico Un milagro físico Pero poquitos dicen Yo voy a ir porque quiero ser salvo Quiero ser salvo Parece que eso no es una urgencia Y quiero repetirle Eso es lo más urgente Porque de algo nos vamos a morir De algo Alguna epidemia Alguna bacteria Ahora con el negocio que hay de La salud Usted entra por una muela Y resulta operado del hígado Soy esta terrible No si Es que los sistemas Los sistemas Hermano Ya no funcionan Si los sistemas se reventaron Y yo estoy por ahí preparando un sermón De los sistemas Porque en Egipto el sistema Colaxó cuando apareció Faraón Cuando apareció Moisés Se fue a pico Hermano Los sistemas Se imponen Y se implantan Hasta que aparece algo nuevo Y lo nuevo aquí esta mañana Es la gran noticia Y la gran noticia No es que vamos a hacer otro paro La gran noticia Es que Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y por lo sé Esa es la gran noticia Es que eso es el evangelio A nosotros nos metió Que el evangelio Es cantar rico un rato Eso no es Es parte Pero es que el evangelio Es la gran noticia Hermano No hay nada más grande Esta mañana Que decirle a la gente Que hay buenas nuevas Que Jesucristo es Dios Arriba en el cielo Abajo en la tierra Y debajo de la tierra ¿Cuántos gritan Gloria a Dios Esta mañana? Hay gente que cree Que lo que necesitan Es un empleo Y de pronto Lo que usted necesita No es un empleo Necesita algo diferente Que necesitan Prepararse En académicamente Y de pronto Lo que usted necesita Es otra cosa Porque se prepara Igual va a seguir Embolatado Hay gente Que cree Que el hogar Es la casa Y ese no es el hogar Es un lugar Donde habitamos Pero el hogar Es la convivencia Que tenemos Como pareja Hermanos Yo digo esto Haciendo esta introducción Porque este hombre Podría haber pedido Otra cosa Es que ahí está Jesús ¿Y qué no hace Jesús? Jesús lo hace todo Todo Hermanos Si Jesús por salvar Tuvo que hacerse hombre Hace cualquier otra cosa Ese es el milagro Más grande La redención Es el milagro Más grande Lo que pasa es que A nosotros Nos olvidó eso Pero el justo Pagando por los injustos Él se puso La ropa nuestra Un muchacho Que era bandido Vándalo Él Perdido Hasta sicario Vuelto o nada Ya lo tenían Entre ceja y ceja Las autoridades Y estaban Y cometió un homicidio Y lo iban a atrapar Y el prontuario Que tenía No era nada agradable Donde lo tomen Se va hondo En la cárcel Y llegó ensangrentado A la casa Y su hermano Cuando lo vio así Es que me están persiguiendo Y vienen detrás de mí Su hermano le dijo Pásame tus ropas Y ponte las mías No, no, no Es que esto está manchoso No, pásamelas Y le cambió las ropas Y el que quedó vestido Ensangrentado Era el bueno Y el malo Se fue huyendo Escucha Cuando entró La autoridad Tomaron preso Al bueno Y lo sentenciaron Y el malo Fue y lo visitó A la cárcel Un día Y le dijo Pero por qué hiciste eso Yo porque te amo Y para que no vuelvas A hacer lo mismo Porque terminarás Aquí como yo Y la historia Puede ser extraña Pero eso fue lo que hizo Cristo por nosotros Los que teníamos Los vestidos Untados de sangre Y vueltos nada Éramos nosotros El limpio y santo Era él Pero dejó su trono Quitó nuestras ropas Se las puso él Porque dice la Biblia Y por su llaga Fuimos nosotros Curados Escuche Esta mañana El justo pagó Por los injustos Y yo me siento feliz De saber Que Cristo es todo Para mí esta mañana Que no hay nada Más grande Que tener a Cristo Metido en nuestros corazones Alguien que lo crea Que por favor Diga Amén Con toda su alma Denle un aplauso fuerte Al Señor Jesucristo Adore al Señor Adore al Señor Él pagó el precio Pagó la condena Pagó la sentencia Aleluya La paga del pecado Es fuerte Y él murió Por nosotros Para que ya no vivamos Como vivíamos antes Por eso es que ahora Las cantinas Siguen abiertas Los prostíbulos Siguen abiertos Pero es que Él nos quitó Esa ropa De inmundicia Porque nuestra justicia Era como trapos De inmundicia Ya no nos colocamos Más esa ropa Porque estamos Revestidos De Cristo Esta mañana Y los amigos Que están aquí Vulnerables Al pecado A la maldad Lo que necesitan Es que Cristo Se meta en sus vidas Usted puede meterse A la mafia Y conseguir plata Y usted puede conseguir Lo que quiera En la vida Pero si no consigue Que Cristo Se meta en usted Igual al final Su vida Se va a perder Pero por qué perderse Si esta mañana Aquí está El dador De la vida Aquí está El que salva Aquí está El que sana Aquí está El que perdona Aquí está El que llena Con el poder Del Espíritu Santo Diga Amén Esta mañana Oh Aleluya Usted necesita Que Dios Lo cambie Mire lo de Jesús No son terapias Son cambios No, no son Pañitos De agua tibia Es una vida Transformada Un muchacho Su mamá Ahora no quiero decir Que fue lo que Él era Por la mamá Porque a veces Descargamos en los padres Es que si hubiera tenido Otra mamá Otro papá Si hubiera tenido Otra familia Si yo me hubiera Criado en otro ambiente Igual Serías lo que eres hoy Estás escuchando Una mamá Empujó al hijo A que Engañara al papá Y lo disfrazó Suelo disfrazé No es nuevo Su es viejísimo Y lo puso Velludo Y el papá Que estaba ciego Lo tocó Y fue engañado Y consiguió Una bendición Usurpada Escuche Vuelvo y repito Tenía todo Pero le faltaba Paz interior Aquí hay gente Que lo puede tener todo Pero les falta Lo más grande ¿Qué es lo que usted Necesita realmente? Para estar bien Consigo mismo Con su familia Con Dios Con los demás Jacob tenía Hueyes Y tenía Vacas Y tenía De todo Pero no tenía Paz No tenía Perdón Engañó a su viejo Y eso le atormentó Toda su vida Hasta que un día Dijo No más Paro esto Y me voy a quedar Con Dios Dios es el único Que puede llenar El vacío Que hay Y la canción De los hermanos Ahora no es porque Suene bonito Es verdad Ese vacío No lo llena Sino el Señor No hay droga Que llene Ese vacío Del alma No hay alcohol Que llene Ese vacío Del alma No hay dinero Que llene Ese vacío Del alma Eso solo Lo llena Jesucristo Esta mañana Jacob Lo tenía Todo Pero estaba Mal Dijo Me quedo Con Dios Esta noche Que bueno Que usted Se pudiera Quedar con Dios Hoy Hoy Aquí Se quedara Con Dios Cree que Los que estamos Aquí cantando Y alabando Y bien vestiditos No vivíamos Como usted Igualitos Hoy Un domingo Era De estar Enguallabados Hoy era el día Del desenguallabe Hoy era el día De estar tirados Por allá En una cama Oh pero ya no estamos ¿Sabe por qué? Porque Cristo Volteó la vida Nuestra Nos dio esperanza Nos hizo Nuevecito Yo me siento Nuevecito Esta mañana Jacob Se quedó Y se encontró Con Dios Cuando uno Se encuentra Con Dios La vida Le cambia Totalmente Total Como te llamas No porque Dios No supiera Porque Dios Lo sabe todo Cree que Dios No sabe el homicidio Que cometiste Cree que Dios No sabe lo perturbado Que estás Lo sabe todo Cree que Dios Cree que Dios No sabe Cuantos días Lleva sin dormir Y sin comer Cree que Dios No sabe Que ha estado A punto De quitarse la vida Lo sabe todito Y cree que Viniste aquí Esta mañana Porque te pareció Bonito Y porque la invitación Estuvo bien hechecita No, 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 no Porque hay un Dios Que te ama Y te está alando Con cuerdas invisibles Y tenía una cita Contigo aquí Esta mañana Y ese Dios Que es soberano Y todopoderoso Él va a cambiar Tu vida Y te va a hacer Una nueva criatura Oh, Jacob No lo sabía Pero se quedó Con Dios ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob Me llamo ladrón Me llamo usurpador No dijo mi mamá Como de pronto Adán dijo Eva Como Eva Dijo la serpiente Jacob no dijo Mi mamá Me empujó a esto Nada ¿Por qué puede estar diciendo Mi desgracia Fue por mi mamá Por mi papá Porque no tuve amor De niño Porque fueron duros Conmigo Porque me enseñaron Porque esto fue Lo que aprendí No, no, no No lo pienses así Tenías que vivir Todo esto Para este día Para esta mañana linda Porque a partir de aquí El Señor Te va a cambiar la vida Y desde aquí No te vas a ir Como entraste Hoy de aquí Te vas siendo Otra persona En el nombre Del Señor Jesucristo De pronto Los psicólogos Me dirían Pastor Pero se necesitan Algunas terapias De choque Un psiquiatra Me diría Pastor Pero necesitamos Un tratamiento alterno Un sociólogo Me diría Pero necesitamos Varios encuentros Pero como predicador Del evangelio Esta mañana Ni terapias De choque Ni otras cosas Necesitas Solamente que Cristo Se meta En tu corazón Y todo te cambia Todo se transforma Esta mañana Dios lo hace Diferente Yo no sé Si aquí hay Pentecostales Que crean eso Pero cuando Dios Se mete a la vida Del hombre Dios lo hace Diferente Aleluya Aleluya Dios le cambia Los planes Dios le trastorna Todo Y los puchos Que te ibas a fumar Ahora después del culto Los vas a botar Y la trama Que tenías Se va a acabar Y los muchachos Que me invitaban A la verbena Fueron Después de que me encontré Con el Señor Pero va a estar buena La verbena Va a haber música Va a haber viejas Va a estar bueno Me dijeron O no voy a ir Pero por qué Y qué te impide No voy a ir Pero mira Que tú siempre has sido De ambiente Y te vas a perder esta Me la voy a perder Esa y las que quedan Pero por qué Me volví cristiano Pero qué es eso No sé Pero me volví cristiano Cristo se metió A mi vida No soy capaz Ya de bailar No soy capaz De fumar No soy capaz De decir groserías Cristo cambió Mi vida Y llevaba ocho días Yendo a la iglesia Es que cuando Cristo Se mete Aleluya Aquí hay muchos Que han querido Ser cristianos Y lo han intentado Pero Cristo Todavía no se ha metido Pero el día Que Cristo Se les meta Donde tiene que meterse No vuelven A lo que eran antes Porque la Biblia Dice De modo que Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es las cosas viejas Es las cosas viejas Pasan Yo no sé A cuánto les ha pasado Eso Que por favor Digan Me digan Amén Esta mañana O alguien Tiene que gritar Amén Con todas sus fuerzas Tú decides Tú decides Si sigues con la vida Como llevas Como la llevas O esta noche O esta mañana Haces un alto Jaco subió Andando bien Tenía los pies buenos Y de pronto Tú tienes Los pies buenos Para pecar Pero allá En la montaña Cuando se encontró Con Dios El Señor Le pegó Un golpe Y le desencajó Un muslo Y lo puso A andar Cojo Jaco No bajó Como subió Ni tú Vas a salir Como entraste Que mi Dios Te cambia Esta mañana Te cambia Puede que sea Mucha La opresión Del diablo Esta semana Me escribió Alguien Estoy que me quito La vida Ni se te ocurra Hay esperanza Todavía Mire es que Los evangelistas Y los Las personas Que ya nos acostumbramos A este ambiente Pensamos que Para los de afuera Es como para los de adentro El ambiente Que nosotros vivimos Es muy diferente A la atmósfera Que ellos viven Y yo te entiendo Amigo esta mañana De pronto El diablo Te está diciendo Estás acabado Estás muerto Ni vas a creer Esa palabra Que te están Predicando Pero esta mañana Las tinieblas No se meten aquí Porque la luz Es más grande La luz Es más fuerte Que las mismas Tinieblas Mire puede Puede que hoy Usted esté sujeto A demonios Puede que esté sujeto A pasiones Puede que hay Espíritus De homosexualismo Espíritus De fornicación En tu vida Esta mañana Pero te declaro En el nombre Del Señor Jesucristo Que el ambiente Que hay aquí Te va a ser libre Para la gloria De Dios Libre Yo no sé Si alguien Pueda creerlo Pero yo lo creo En el nombre Del Señor Jesucristo Te preferimos Verte cojo Pero amando Al Señor Dios Va a librar La vida De alguien Aquí No sé Por qué Pero Alguien Que se ha criado En la iglesia Y que ha hablado Bonito De Dios Pero Cristo Nunca ha estado Ahí Como dijo De oídas Te había oído Uno puede saber De Dios A través De los textos A través De experiencias De vida A través De la historia A través De muchas cosas Pero una cosa Es saber De Dios Y otra cosa Es saber Quien es Dios Es diferente Alguien aquí Que está siendo Perturbado Por la obra Del mal Y se conforma Porque cree Que Dios Con todo Y eso Por eso Lo usa No es eso Es un talento Humano Pero si eso Fuera divino Las cosas Serían diferentes Jacob dijo No vivo Más así Y Dios Le pega un golpe Y le desencajo Y muslo Y Jacob Bajó andando Renco Y la esposa Lo ve Y le dice Que le pasó Mijo Que fue lo que le pasó Porque la gente Tiene que ver Que nos pasó Si usted Estaba andando Bien Si Pero estaba Perdido Pero ahora Vengo cogiendo ¿Sabe por qué? Porque me encontré Pero esta mañana Todo esto Ya no tenemos Ya no tenemos los pies Buenos para el mundo Ahora cogíamos Para el mundo Y yo quiero Quedarme cojo Pero en la iglesia Jacob quedó con una marca Y yo tengo una marca Esta mañana Yo tengo una marca Que me persigue Y el día que fuimos El tiempo quizás El tiempo quizás avanzado Cree que yo no bailaba Después de que mi abuela Ese hombre estaba Número uno Tirado en el camino Número dos Si usted se da cuenta No hay quien lo rodee Nadie Solo El pecado Deja al hombre solo Número tres Tenía una limitación física Terrible Ciego Nada se puede hacer Pero Jesús El que te predicamos Esta mañana El que nos salvó A nosotros El que nos perdonó A nosotros El que hizo la obra En nosotros La va a hacer en ti Jesús Apareció La turba Podría confundir La gente Y al mismo ciego Pero el ciego No se dejó confundir Jesús Él tenía un propósito claro Él solo necesitaba a Jesús Si usted necesita Los debia Ahora lo atienden Y le dan un CD Y le marcan un autógrafo Si quiere Pero su vida Seguirá igual Si vino hoy en el pastor Ahora lo atiendo Le doy un saludo Y ya su vida Y ya su vida sigue igual Pero si usted vino Por Jesús Esta mañana Oh aleluya Si usted vino Por Jesús Esta mañana La vida no seguirá igual Jesús Hijo de David Del misericordia De mi Y aunque la turba Era amplia El grito del ciego Fue mayúsculo A tal grado Que el grito Jesús lo escuchó ¿Qué cree que Jesús No ha escuchado tu grito? ¿Cree que Jesús No ha escuchado tu desespero? ¿Cree que Jesús No ha escuchado La vida que llevas? Él lo ha escuchado Y sabe que estás solo Y sabes que tienes limitaciones Y sabe que estás postrado En el camino Pero esta mañana El que sanó al ciego Es el mismo Que te va a sanar a ti Y te va a levantar De esa condición En la que estás Jesús Mire Yo no sé Si usted puede Aplaudir al Señor Esta mañana O yo no sé Si usted puede Alabar a Jesús Esta mañana Jesús Hijo de David Del misericordia De mí Y la turba Escúcheme Voy a ir terminando La turba se detuvo Y los discípulos Los apóstoles Que les interesaba Era otra cosa Alguien de pronto Vino esta mañana Interesado Para que la nota Salga bien Alguien vino Interesado Para que el culto Tenga buena logística Otro vino Interesado Por otras cosas Pero Jesús Tenía otro interés Y los discípulos Dicen Ey ey No moleste al maestro En vez de hacer algo Para que el tipo Se le acerque al Señor No moleste No fastidie Pero Jesús Que es maravilloso Ey 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 Estén tranquilos Y se le acerca El varón Aleluya Aleluya Él no lo puede ver Pero lo puede oír Quizás tú no lo puedas ver Esta mañana Pero lo estás oyendo Y Jesús se le acerca Y le habla Con un imperativo Impresionante No le da opciones Le dice Que quieres que te haga Que quieres Y el ciego no dijo Señor la casita Que siempre he esperado Señor Mónteme un negocito Para salir de pobre Jesús No, 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 no El ciego la tenía clara Como dicen los muchachos Dice Señor Que recobre La vista Yo necesito Eso Ya con la vista Yo voy a lograr Todo lo que necesito Jesús Que recobre La vista Yo no sé Que necesitas Esta mañana Yo si te digo algo Lo que te podemos dar aquí Y no lo encontrarás En ninguna otra parte Escúcheme Es darte a conocer A Jesús Lo que usted necesita Es a Jesús No necesita más No necesita más No necesita más No se lo digo con toda mi alma Lo que usted necesita Es a Jesús No más Si Jesús se le mete Hermano Si Jesús se mete Como se metió Donde aquel saqueo Hermano Hermano vea Uno es capaz Uno es capaz de devolver Cuatro veces Lo que ha logrado Se le pierde el interés A las cosas de abajo Y ahora nos interesa Por las cosas de arriba Por eso amigos Si esta mañana Usted está ciego Está postrado en el camino Y está gimiendo Está gritando Y nadie le da la ayuda Hay un Jesús Esta mañana Que detiene la turba Y te dice Ey ¿Qué quieres Que te haga? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué no están de pie Esta mañana Tenga la amabilidad? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Hubo alguien Que quería plata ¿Por qué no me dan Una limosna? Y eso le iban a dar Pero se metieron La mano a la túnica Y no hay plata No tengo plata Ni oro Pero hay algo Que usted necesita Más que plata Levántate Y anda ¿Qué necesitas? ¿Un ministerio? ¿No? ¿Qué necesitas? A Jesús Esta mañana Jesús Si logras Que Jesús Se meta En su vida Vamos A ver si me ayudan A recorrer un poquito Estas cines Si logras Que Jesús Se meta A esta mañana Tu vida Le cambia Desde niño Llevas una marca Perdóneme la expresión Como una maldición Acuestas Nada te fluye Nada te funciona Pero hoy Hoy El que liberó A Jacob Te libera a ti Te hace nuevecito Toda la vida Le has echado la culpa A alguien A alguien A tu familia A tu mujer A tus padres Pero hoy No le eché la culpa A más nadie Jesús Te necesitaba así Para arreglarte La vida Esta mañana Yo quiero orar Por alguien Que me levante la mano Que necesite a Jesús Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Allá atrás Dios le bendiga Dios le bendiga Dios te bendiga Una joven Alguien que ha estado A punto de quitarse la vida Levánteme la mano Todos los que me han Levantado la mano Le voy a invitar Que vengan aquí Un momento Venga Venga, venga Jesús Va a arreglar su vida La va a arreglar Su vida Esta descompuesta Partida Usurpaste Cosas Tu vida Esta conmocionada Estas como el ciego Gritando Misericordia Y parece que el socorro No viene de ninguna parte Pero ven Ven esta mañana Ven Que quieres que te haga Que quieres Que quieres Que lo que necesitas Que lo que tanto anhelas Acaso no has hecho trucos Y no has volteado De mil maneras Y nada te sirve No será que lo que te falta Es Conocerlo a el realmente Sabes mucho de el Hasta hablas de el Pero Pero El asunto es que sigue Ciego Postrado Tirado en el camino Venga 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 Que esta mañana Aquí está Jesús Aquí está Aquí está el que salva Aquí está el que sana Esta mañana Venga Venga No importa No importa No importa tu ceguera No importa Que tan postrado Estás en el camino No interesa Jesús no dijo Pero Pero es que Estás muy cieguito Es que No, 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 no Que quieres que te haga No trates de cuadrar El asunto Aparte Porque no lo vas a lograr Solo Jesús Te arregla el problema Esta mañana Ven, ven Yo estoy esperando Y que gente sigue viniendo Venga, venga Venga Tranquilo Aquí hay espacio Nosotros vinimos fue a eso No estamos desesperados Por otras cosas Sino porque Jesús Te salve Te salve esta mañana Sigue, sigue llegando gente Yo no sé si La iglesia Esta mañana Puede levantar las manos Puede empezar a decir algo O no sé si le van a decir A los amigos Ey, no vaya Que está muy tarde No vaya Que estoy que mi almuerzo O usted tendrá que decir Venga Te acerco al Señor Solo Él puede sanarte Solo Él puede sanarte Salvar Levanta tus manos Levántalas Levántalas Por favor Levanta tus manos Una moneda Dice el Señor Hubiese Para ese ciego Un paliativo Una canasta de amor Para ese ciego Hubiese sido dos días de comida O una semana Pero el problema Igual Lo que Él necesitaba Era que la ceguera se le acabara Usted no puede ser ciego No puede vivir ciego Por la vida Cuanto más Va a vivir dando tumbos Cuanto más Vas a seguir de terco Como Jacob Desesperado Sabiendo que aquí está El que te soluciona todo Levanta Levanta las manos Levanta las manos Llenará tu corazón Y feliz ¿Qué más vas a inventar? Te has inventado cosas raras En tu mente En tu manera En tu forma Te has ideado cosas Y las has tratado de sustentar Pero con el tiempo Se han deshecho Y has visto que no es Lo que necesitas Lo que tú necesitas Es algo diferente De un alma arrepentida Que Jesús se meta De verdad Se meta Abre los cielos Para hablar con Dios Yo no sé dónde están los ministros Los evangelistas La gente Que tiene pasión por los perdidos Que pongan manos esta mañana Abre los cielos Para hablar con Dios Yo no sé qué tan consternada Es de tu vida Cristo más Cree que era fácil Para el ciego Oír todo y no ver nada No es fácil para ti La vida que llevas Si te dieras cuenta De lo que uno ve Cuando se entrega a Cristo Eso fue que nos puso el Señor A quebrantar a los enlutados Nos puso el Señor A darle vista a los ciegos Y esta mañana Hay vista para los ciegos aquí Por ahora levanta tu clamor Levanta la oración Aquí hay gente Pero urgida de Dios Y usted pensando Que lo va a dejar el bus Pensando que no va a alcanzar Hoy aquí hay gente Luchando por su salvación Luchando por la vida eterna Señor Jesús Invocamos tu nombre Padre te damos gracias Por tu amor Y tu misericordia Pido por estas personas Que han venido aquí Esta mañana Señor el diablo Ha aventado sus vidas El pecado Los tiene cautivos Y ciegos Pero yo les he predicado Señor Que hay solución en ti Y tu los vas a salvar Y los vas a hacer libres De toda cadena De toda opresión Del enemigo Reprendo al diablo Reprendo la muerte Reprendo las tinieblas Y ahora mismo Estos hombres Y estas mujeres Reciban la vista En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Dale un aplauso fuerte Al Señor Jesucristo Eso es lo que necesito Escuchar La invitación Con Jesús es suficiente Ofreciendo a todos Cristo Salvación El cansancio de tu alma Quitará Aleluya Libertad Donde el pecado Quedará Alguien que esté feliz Con Jesús Que diga a ver Y el Espíritu de Dios Llenará tu corazón Y feliz Anunciarás La salvación Aleluya Y el Espíritu de Dios Llenará tu corazón ¿Qué quieres que me haga? Señor que sea salvo Señor que mis pecados Sean perdonados Jesús Endereza mis pasos A todo aquel Que he trabajado Y cansado De hacer Hay salvación En el nombre de Jesús Escuchar Escuchar La invitación Ofreciendo a todos Cristo Salvación Esta noche Esta noche Será maravillosa El cansancio Esta noche Es en el cierre de campaña Quitará No se lo puede perder Esta noche Libertado Trae un amigo Del pecado Que le harás A uno que esté postrado En el camino Y el Espíritu de Dios Llenará tu corazón Y anunciarás la salvación Cuenta, cuenta Y el Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios Llenará tu corazón Y feliz Anunciarás la salvación Aleluya 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 Dale gracias a Dios esta mañana Levanta tus manos y dale gracias Señor te damos gracias por esta mañana maravillosa Por las personas que han venido aquí a este lugar A oír tu palabra Por la obra que has hecho en ellos mi Dios Gracias porque usted sigue curando almas Señor Gracias porque usted sigue salvando Señor Personas que son libradas del infierno y de la muerte Gracias Dios Porque nos has librado de la muerte eterna Dios mío Gracias, gracias, muchas gracias esta mañana Esta noche, esta noche vamos a tener el cierre de campaña Todos invitados Seis de la tarde No se venga solo Tráigase a alguien Tráigase a alguien En el nombre de Jesús Dios les bendiga Un abrazo fuerte En el nombre de Jesús Aleluya Seis de la tarde Cierra de campaña Va a estar tremendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!